Cuando dan el grito en el kinder ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Cuando te despides de tus compas Cuando te hacen un cantarito ¿Cómo vamos a pagar este pedo? Las escuelas en mi país Cosas que no hay en Dubái Imagínate vivir en Dubái Y perderte de estas cosas tan chingonas de México Cuando te dicen un cumplido Se le cayó, se le cayó ahí La envoltura, bombón Los conciertos en mi país Cuando vas tarde al trabajo Cuando ves a los chiquen Las bolsas mamalonas Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes Cuando te asustan Se solo está ahí parada Cuando se te va el camión Final inesperado Final inesperado ¿Quieres saber cuánto he vendido? Nueve No he vendido nada Que veas que me la saqué de la manga Me la saqué de la manga Mis niñitos Cuando sacan la moed Venimos presones Ah gracias carnal Una moed Una moed Edición Edición limitada Cuando pasas el reten Cuando te caes de la moto ¿Ya vieron? Se cayó ahí durísimo ¿Como que patinó? Se cayó ahí Las guitarras bluetooth Cuando te atraviesas Cuando te encuentras a tu doble El doblaje en mi país Los reporteros en mi país Final inesperado ¿Cuánto viven? Cinco años Si las cuida muy bien De tres a cinco años Qué hermoso ratoncillo ¿Me lo como? Ay no Cuando no te gusta manejar Cuando no te quedan los tenis Los reporteros en mi país Ay qué bárbara Mira Está bien caliente La madre señora Me la dio bien caliente Pérese Cuando vas a las luchas La magia de la lucha libre Cuando sacas los mamalones Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes Cuando sales de viaje Oigan Esta bolsa Le pertenece a Carlita Díaz Y con estas salsas viaja O sea Trae todo De quecholula Tajín Salsa inglesa Cuando quieres hacer Contacto visual Imagínate Si yo Hagamos contacto visual Cuando te avientas Una acrobacia Cuando eres fan De Checo Pérez No vente ya Arranqué El de acá No pasa nada Checo Pérez Ha seguido Demostrando Cuando sale Una rata Cuando agarra El celular Tu papá ¿Pero qué te pidió? ¿Qué? Leche con play Papel de paio 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 Cuando eres asteric Cuando tu novio Se viste asteric Y viene igual Que la señora Ja 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 ¿Qué asteric? Y asteric Freddy Mercury En mi país Estoy loco Estoy loco Los fotógrafos En mi país A lo que yo vine Fue a esto Cuando se te aparece Voldemort Las mascotas En el TEC De Monterrey Cuando se te cruza Un baile Cuando se arma El after En mi hija Marimos Y con el carril De la piel Azul A Dios Le pido perdón Por los pecados Cuando eres Cuando eres niña Cuando eres ti niña Pero también Tim infierno Los trabajadores En mi país No tienes que quedarte Está bien Me quedo Pero para quedarme Hay algo Que les debo mostrar Es algo Mágico Que hace Maravillas Y se llama Contrato Cuando quemas llanta Oscar quemando llanta Con música Belicona Cuando te pico Una abeja Cuando me pica La abeja Una abeja Picando a mi amigo En mi amigo Mi abuelita Con sus amigas Cuando vas a un baile La comida tumbada Corridos tumbados Entonces si no sabes Que son los Corridos tumbados Para que estás Abriendo el Animal Y que me cuida No verme viejo De los corredones Que traemos Totalmente en vivo Y jálese Mi compa Betillo Y donde me pongo Y con el corrido Del ángel azul Le pido Perdona Míos De los pecados Pero así es esto Bajo perfil Achar balón Y se lo extraña Y que no se lo olvide Abelico Ya somos Abelico Morita Cuando te adoptan Cuando te adoptan Secretos revelados Yo Es una secadora jaja De la noche De la noche Razona Ya está disponible La noche del 23 Para que se lancen A ver el video Y a escucharla En todas las plataformas digitales Como dicen Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN